Hoy te vi Con tus libros caminando Y tu carita de coqueta Colegiala de mi amor Tú sonríes Sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo Colegiala de mi amor Hoy te he visto Con tus libros caminando Y tu carita de coqueta Colegiala de mi amor Tú sonríes Sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo Colegiala de mi amor Colegiala, colegiala Colegiala linda Colegiala, colegiala No seas tan coqueta Colegiala decime que sí Colegiala, colegiala Colegiala linda Colegiala, colegiala No seas tan coqueta Colegiala decime que sí Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo colegiala de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala no seas tan coqueta Colegiala decime que sí Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala no seas tan coqueta Colegiala decime que sí ¡Uy! ¡Esto es para arriba, amiga! Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala no seas tan coqueta Colegiala decime que sí Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala no seas tan coqueta Colegiala decime que sí Colegiala, colegiala no seas tan colegio ¡Uy! CC por Antarctica Films Argentina